buenos días a todos este live de hoy quiero que al terminarse vayan a donde va a quedar guardado que es facebook y youtube y lo guarden porque les va a servir el día de la vida que tengan alguna persona con ciática y no sepan qué hacer con ese dolor tan horrible para empezar quiero saber primero que todo desde dónde me acompañan hoy estoy bajando un poquito de esta luz porque yo realmente me siento incapaz de estar acá 30 minutos con esta luz si lo sienten un poquito bajito pido disculpas pero mis ojos se me ponen rojos 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 quiero que me cuenten tres cosas y me pongan un comentario desde qué país del mundo desde dónde están cuántos años tienen y si alguno de ustedes tiene siática el que tenga siática ponga tengo siática me molesta cuando manejo mucho o me molesta por las noches o amanezco con siática porque porque el manejo es distinto el origen de la siática puede venir de dos lados y el síntoma es muy parecido ustedes sienten un corrientazo en la nalga voy a bajar este tripo de un poquito y me hago un poquito más lejos y este también lo voy a bajar un poquito qué siente una persona con siática un dolor que muchas veces no es en la nalga pero que sí necesariamente es irradiado hacia abajo puede ser hacia abajo por la parte externa del muslo hacia abajo como por toda la mitad del muslo puede bajar por acá por la cara lateral de la pierna y puede incluso agarrar en la cara lateral del pie cuando es un dolor tan puntual por ejemplo de la cara externa de la pierna y cara externa del pie probablemente no sea un dolor que venga de una compresión en el piramidal eso puede estarnos diciendo que hay algún tema de compresión en un nivel de la columna qué información usa el médico para más o menos inferir cuál es el nivel de la compresión la sintomatología es diferente un paciente que siente dolor acá de uno que siente dolor acá de uno que siente dolor acá y de uno que alcanza a sentir dolor irradiado en la cara lateral del pie esto se puede llamar siática sí porque mucha mucha gente cualquier dolor que no sea lumbar sino que le agarre la pierna le dice siática yo no veo nada grave con eso pero la siática verdadera estos dolores que les estoy explicando pueden ser dolores que vengan de una protrusión discal de una hernia discal de alguna compresión de un nervio acá cuando sale de la médula espinal hacia la pierna que es para donde va ese no es el tema que nos va a ocupar hoy el tema que nos va a ocupar hoy se puede subir el brillo de este teléfono de aquí a la derecha Sara el tema que nos va a ocupar hoy es la siática ocasionada por el piramidal el piramidal es un músculo realmente pequeñito que tenemos en la nalga que uno pensaría que por su tamaño no es tan importante un segundo que le estamos subiendo aquí a la luz a uno de los cámaras para ver si yo veo mejor yo no sé por qué con los años yo necesito mucho más brillo en el celular o en la pantalla que esté mirando para poder leer que todas estas niñas que trabajan conmigo que todas tienen menos de 30 años cuéntenme en comentarios si ustedes pero gente que tenga más de 50 necesita un poquito más de luz para poder ver porque yo creo que esto hace parte de todo nuestro proceso de envejecimiento vuelvo al piramidal o piriforme es un músculo pequeñito que está en la nalga pero que está a la pura salida de las raíces nerviosas de la columna y es un músculo que cuando la persona permanece sentada por mucho tiempo se contrae y cuando él se contrae aprieta la raíz nerviosa que lo atraviesa por toda la mitad hay dos nervios que están metidos en unas situaciones incómodas en el cuerpo que son el ciático en la nalga porque él sale de la columna va para la pierna pero tiene que atravesar una bola que es un músculo que se llama piramidal o piriforme que es un músculo importante de la cadera y que tiene la característica de que cuando yo me siento mucho tiempo el piramidal hace esto se aprieta y aprieta el nervio porque el nervio va por todo el vientre muscular eso se traduce en un dolor irradiado a la pierna la cosa más aterradora del mundo ¿desde dónde estamos? se saludan desde Argentina Miami Chicago Chile Panamá alguien en Chile que allá tenemos una cantidad de gente México ¿dónde está México? Sara desde México te dice tengo 65 años tengo 7 y me molesta mucho al manejar Sara la manejada del carro es uno de los momentos que más muestra que una persona tiene ciática no cuando arranca arranca agarra su carro se va y va bien al ratico de ir manejando empieza a sentir una incomodidad que le obliga a parar el carro levantarse y mover la pierna vamos a empezar esto con un test ¿están listos? vamos a ver ¿cuántas personas tenemos? 1.000, 1.300, 1.500 personas ustedes me pueden ayudar a poner me gusta ¿por qué? porque esto le aumenta el alcance a la transmisión mientras ustedes ponen me gusta ya voy a pasar a hacer el test de la ciática voy a regalar oígase bien regalar el ingreso al taller enderezate que es hoy a las 10 de la mañana hora colombiana ¿cuánto tiene que pagar la persona que gane? nada ¿a qué tiene derecho con el premio que voy a repartir a rifar en este momento? tiene derecho a entrar al taller que es una hora ¿de qué se trata? de aprender a estar derechos de una manera natural a corregir la postura sin un corrector de postura sino con los músculos de mi propio cuerpo vamos a aprender los 7 requisitos que tienen que cumplirse en el cuerpo de una persona para que esté erguida de una manera natural sin hacer ningún esfuerzo tiene el ebook gratis y el acceso al video gratis con la inscripción al taller esto lo voy a rifar por Instagram por Instagram listos Instagram la primera persona que me diga párenle bolas porque los seguidores míos esto lo saben porque han seguido las historias y nos siguen ¿qué fue lo que yo mostré ayer en las historias? ¿qué me regalaron? ¿qué hago así y que no tengo ni idea para qué es? que seguramente a mi edad me va a servir un montón que agradezco el regalo lo metí al congelador y cuando yo saqué esa cosa yo no sabía si era un helado ¿qué era ese aparato? ¿quién me puede decir qué es eso? o ¿qué fue lo que yo mostré en las historias ayer? y se gana la entrada al taller Enderésate de hoy Isabel bueno no sé ¿qué dice? masajeador facial sí yo no tengo ni idea si es un masajeador facial dicen que es para el yoga facial y es una cosa que tiene una piedra de un lado grande de un lado pequeña pueden verla en las historias eso lo mete uno al congelador y hace dicen que para arriba solamente que porque para abajo se nos escurre la piel más de lo que ya la tenemos escurrida Isabel Gámar Go jefe que ganaste ya te escribo por bien ¿te conectas hoy a las 10 de la mañana? si no puedes no importa porque te queda el video y el ebook pero te ganaste el ingreso al taller Enderésate que es hoy quienes no se hayan inscrito alcanzan a inscribirse test para la asiática ustedes se sientan se sientan ¿listo? cruzan la pierna así como se sientan a veces los hombres que se ven como todos sexy sentados así me van a regalar un me gusta de la publicación mientras yo les explico esto a mi me da como emoción ver subir esos corazoncitos así ti 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta si quieren aprender como hacer para saber si lo que ustedes tienen es siática o no siática que venga del piramidal ¿listo? bueno corazones del instagram por favor que por ahí ya empecé a regalar cosas listo estoy sentada derecha cruzo mi pierna con la espalda completamente recta sin redondearla yo hago esto saco pecho y flexiono mi tronco hacia adelante quiero que lo hagan y me digan que sienten sobre todo las personas que sufren de siática para que les quede este test lo aprendan y les quede guardado el video para que el día que quieran saber si una persona un amigo suyo o alguien lo que tiene es siática que venga del piramidal la siática típica si es o no es flexiono mi pecho cuéntenos en comentarios si lo sienten que sienten siento dolor en tal sitio siento corrientazo a la pierna siento que sienten porque en la medida en que sienten podemos ir leyendo el test ay esta señora sintió esto por tal cosa Patricia dice duele Zulma dice mucho dolor el dolor es donde Zulma el dolor es a nivel de nalga o el dolor es el dolor irradiado de la pierna Sandra dice jalón molestia acá pueden encontrar varias cosas esto si tienen un como una un jalón una molestia en la nalga están estirando el piramidal y yo no les puedo decir que está positivo el test y decirte tú tienes siática no puede que no simplemente hace esto tiene el piramidal tenso porque sí porque pasó muchas horas sentada pero no es siática si ustedes al hacer esto sienten o dolor fuerte en la nalga pero especialmente se les despierta ese dolor a la pierna eso es un test positivo para una siática por músculo piramidal o piriforme alguien lo tuvo positivo a mí María le iba a mí me duele la nalga hasta la pierna si me tira de la cadera hasta la pierna lo tienes positivo si tú al hacer esto ojo que esto es con la columna derecha yo no quiero me ayudas a asomarte y pedir una pelota de tenis yo no quiero que ustedes por hacer un test de siática cometan este error y me voy a poner de medio lado para que lo vean entonces estoy haciendo mi test de siática y hago esto y me redondeo no el test de siática es con la espalda completamente derecha porque o si no por hacer un test de siática de pronto comprimo un disco de la columna que es lo último que yo quiero en la vida que tiene que hacer una persona que efectivamente acaba de descubrir que tiene o unas ganas de que le de siática porque tiene muy sensible la nalga en el momento de hacer ese estiramiento esa es una cosa que le prende una alarma que tiene que hacer vamos a empezar por hacer un buen estiramiento del piramidal si tienen en donde acostarse genial se acuestan y si no pues lo hacen sentados parados o en la posición que sea yo me voy a acomodar yo estoy acá en una camilla si yo me acuesto así alcanzo a salir sí me voy a acostar en esta posición y voy a hacer la misma cruzada de la pierna que hice hace un momentico sentada pero la voy a hacer estando boca arriba me avisan cuando estén listos para no irme rápido Sara me está ofreciendo una banda que claro que hay muchas maneras de hacer este estiramiento con banda pero cuando estén listos manden un corazoncito de me gusta y así yo digo listo ya están listos un corazoncito de me gusta cuando yo vea subir los corazoncitos rojos es porque están listos ya acostados para el ejercicio bueno abajo ya tiktok está listo instagram listos ya estamos listos el que no se acostó no se acostó tengo mi pierna cruzada y ojo voy a meter mis manos por la pierna que quedó abajo acá y tracciono hacia el pecho esta pierna donde lo voy a sentir yo hago unas piruetas aquí donde lo voy a sentir ojo a esto aquí les duele felicitaciones esto es un estiramiento que tienen que hacer antes de pararse todos los días de su vida hoy en día pasamos la vida sentados bueno no nos han dicho si lo sienten cuéntenos cuéntenos qué sienten si sienten dolor si sienten alivio acá Erika dice sí lo siento ahí qué delicia esto se siente como una liberación muy importante acá muchos de ustedes van a encontrar dificultad en este agarre no importa sí está difícil el agarre no importa agarre más bien la pierna encima con sus dos manos de esta manera deje la pierna de abajo olvidada y crúsela Álvaro dice ni siquiera puedo cruzar la pierna sobre la otra bueno Álvaro tú no puedes cruzar la pierna sobre la otra ya te invento la manera de hacerlo estás boca arriba yo aquí tengo una mesa que me inventé para que sea el resto de la camilla es que estoy en la punta de una camilla como ven se cae la almohada bueno Álvaro estás acostado boca arriba no puedes cruzar una pierna sobre la otra trae una pierna al pecho y la agarras con tu mano ¿listo? ya tengo esta pierna con mi mano la agarro con la mano contraria aquí se perdió la agarro con mi mano contraria y simplemente llevo esta rodilla hacia el hombro contrario ensáyalo Álvaro y me dices si lo sientes acá descanso preguntan ¿cuántas veces lo hacen? por lo menos seis repeticiones no es lo mismo una persona que está con una ciática aguda hoy que una persona que está haciendo un ejercicio para prevenir eso lo de las repeticiones no sé por qué es una pregunta constante siempre y sería absurdo decir seis repeticiones porque es que el cuerpo de cada uno de nosotros es distinto yo les digo la verdad yo hago esto tres veces y quedo lista hay gente que viene acá que le parece delicioso hacerlo seis veces y al final de la clase otras seis perfecto cada cual para su cuerpo busca lo que le conviene este Luisa Rondón dice si se siente mucho alivio bueno ahora le vamos a meter al estiramiento de ciática un poquito de cuadrado lumbar y de rotación de columna ¿cómo? Álvaro tú que estás boca arriba aquí giro y hago esto esto ya no es solo el estiramiento piramidal acá le estoy metiendo rotación de toda mi espalda y estando ahí pero es que acá me queda difícil les voy a mostrar la estirada del cuadrado lumbar porque es que el cuadrado lumbar es bien amigo de la ciática ustedes se levantaron por la mañana ya lo vamos a hacer para el otro lado no crean que se salvaron ya lo hicimos del lado izquierdo vamos para el derecho ustedes se levantaron se sentaron en la cama porque nadie pasa de acostado a parado uno se sienta en la cama un momento y agarra la almohada con la que durmió y la pone acá 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 lo estoy súper exagerando pero no alcanza a salir toca girar un poquitico el tripo de la luz vean la almohada con la que yo dormí la quito del cabecero y la pongo al lado y me acuesto sobre la almohada y estiro mi cuerpo y yo siento ustedes no saben la felicidad que se siente del estiramiento del cuadrado lumbar del músculo que está en la parte de arriba cuadrado lumbar hay un derecho y un izquierdo si alguien lo puede ensayar ensáyelo y me dice que siente esto es lo más rico ese estiramiento da un dolor agradable si es rico es como placentero me quedo un momentico ahí me puedo levantar ya no porque yo solamente he estirado un cuadrado lumbar yo tengo que estirar el otro nada que es que yo ya hice el lado derecho y me levanto y me voy para la oficina no vamos a estirar del otro lado aquí puse la almohada ahora del otro lado de donde yo dormí y acá me acuesto sobre esto y estiro obviamente me ven así como sin camilla ya acá pero ustedes si van a estar sobre la cama estiro ¿saben cuántas personas que vienen acá a hacer sesiones de pilates se han salvado de cirugías por hacer unos ejercicios correctos en el momento correcto de la manera correcta y no llegan a cirugía porque es que uno puede ir a donde el médico y el médico de toda la mejor fe del mundo de pronto le puede ofrecer una solución quirúrgica o un bloqueo con cortisona o tomarse un AINES un antiinflamatorio no esteroide ¿se les quita el dolor? claro pero eso tiene un gasto eso tiene un costo yo me tomo el antiinflamatorio me quito el dolor de la cintura de la asiática de lo que sea y el riñón y que hago con el riñón sobre todo las personas mayores sin decir que los jóvenes pueden tomarse todos los antiinflamatorios y la cortisona que quieran hoy en día yo perdón pero yo veo que muchos médicos la solución es con un con un lapicero en la mano está con dolor está coge el lapicero o coge el computador y ya está haciendo una fórmula y la fórmula es un químico que va por la boca entonces yo sé que los seguidores míos es gente casi toda de más de 50 años ya no estamos chiquitos y ya no tenemos un cuerpo joven para poder estar tomándonos todas las pastillas del mundo para los dolores que nos aparecen porque ya no tenemos 15 años este comentario lo han hecho varias veces y es que después de un reemplazo de cadera empezaron a tener siáticos después de un reemplazo de cadera y les digo porque yo lo tengo hay un como un reseteo de todos los músculos de esa cadera y es probable que el piramidal o piriforme haya quedado un poco más sensible que lo que era antes de la cirugía que tiene que hacer estirarlo con cuidado porque tiene una prótesis de cadera en esta tengo una prótesis y vamos a ver como le hago distinto a lo que hice con esta pierna con esta pierna hicimos el estiramiento así para quienes pudieron o así para Álvaro y quienes definitivamente no podían hacer esa pirueta con el cuerpo en esta tengo un reemplazo de cadera quienes quieran repetirlo por este lado igual a como ya lo hicieron del otro porque lo sintieron bien fantástico pero quiero mostrarles para quienes tengan un reemplazo de cadera como estirar un piramidal yo me acuesto boca arriba y no todas las prótesis de cadera permiten doblar más de 90 grados la mía sí pero no no la de todo el mundo estoy boca arriba y puedo llegar hasta acá con mi prótesis no puedo más porque mi cirujano me dijo que la prótesis que él me puso no debo flexionar la cadera hasta aquí quienes tengan la instrucción de su cirujano como es mi caso doble su cadera tranquila estire la pegue patadas haga lo que quiera porque la prótesis es mía es una prótesis que se le pone a personas deportistas que les falta mucho camino en la vida moviéndose y por eso me pusieron a mí esta estoy acá cruzo mi pierna un poquito hacia arriba ahí no más estoy acá cruzo la pierna hasta arriba y paro acá y regreso posoperatorio de menos de ocho meses de evolución no puede cruzar la pierna no puede aducir la pierna está contraindicada la aducción esto personas operadas de la cadera esto no lo deben hacer ¿por qué lo hago yo con esta cadera que está operada? por el tipo de prótesis que a mí me pusieron pero como eso no es en todo del mundo yo tengo que hacerles saber que tienen que tener cuidado tiene siática y tiene un reemplazo de cadera no le meta un estiramiento de piramidal tan grande y métale más bien esto cogen una bola de tenis ¿qué horas son? nos quedan tres minutos y medio antes de seguir está entrando mucha gente seguramente porque no sé porque como tiene mucha interacción le avisa mucha gente y está entrando mucha gente nueva antes de seguir me dicen ¿desde qué parte del mundo me acompañan? ¿cuántos años tienen? y si sufren de siática ya una persona nos ayudó a decirnos que siente siática cuando maneja el carro es la primera situación en la que a casi todo el mundo con siática le da dolor y regálenme un me gusta de la transmisión por favor yo no les pido que paguen nada yo solo les pido que me pongan un corazón que me regalen un corazón no les pido nada más nos preguntan la dirección estamos en Bogotá calle 83 557 en marcela pedraza pilates.com encuentran toda la información para reservar citas y todo está entrando muchísima gente nueva en este momento y no estuvieron en la primera regalada del taller enderezate que soy hoy a las 10 de la mañana es un taller virtual pueden entrar desde cualquier parte del mundo y si no se pueden conectar no importa porque les queda el video y el libro el ebook está incluido vamos a regalar ya regalé por instagram un taller voy por youtube a regalar un taller a la primera persona que me diga y esto solamente es de estar poniendo atención esto es de velocidad entonces agarra el teléfono con la mano se gana la entrada al taller enderezate de hoy a las 10 de la mañana virtual por zoom en donde van a aprender los 7 requisitos que tiene que tener mi cuerpo para que yo esté derecha de una manera natural y no ponga mi cuerpo en riesgo si tengo osteoporosis osteopenia artrosis todo lo que ustedes quieran lo ponga en riesgo de lesionarse de hacer una fractura patológica de la manera de corregir la postura con los recursos que tiene mi propio cuerpo tienen que tener 7 requisitos pónganse a pensar que un edificio se mantiene parado no porque tenga bonitas las paredes ni la fachada ni los vidrios se mantiene derecho y bien porque tiene una estructura buena porque tiene unas columnas que lo mantienen bien unas vigas de concreto las vigas de concreto del cuerpo humano se nos han olvidado y estamos dedicados a sacar la chocolatina y a que el glúteo crezca y a que los músculos del brazo estén grandes pero es que para estar derechos necesitamos eso un foundation necesitamos tener unas columnas de concreto por dentro unas vigas en el momento en que una de las columnas falle el cuerpo se derrumba lo mismo que un edificio con que le agarren la columna principal y se la dinamiten con eso pueden implosionar el edificio para construir otro una persona por ejemplo que está perfecta de salud es que yo veo eso mucho acá bonita con la piel bonita el pelo bonito hace una fractura vertebral por osteoporosis una una fractura vertebral y se le derrumba el cuerpo y la vida de lo que eso duele porque una persona con una fractura vertebral ya no puede estar así va a estar doblegada del dolor la tienen que meter entre un corset la manejada del corset le afecta todo el resto del cuerpo si hay un regalo que se pueden dar en la vida es el taller de enderezate y existe el curso también que les queda para toda la vida la primera persona por instagram el celular en la mano por youtube por youtube instagram ya les regalé ya voy para facebook frescos que yo ya voy para allá no se tienen que salir que me diga el nombre del músculo que atrapa el ciático en la nalga eso está fácil apenas se lo ganen voy a rifarlo por facebook adriana acevedo agudelo por favor escríbeme por dm de instagram para mandarte tu premio con el pantallazo de tu respuesta vamos para facebook se gana la entrada ya voy para tiktok frescos quienes estén en tiktok facebook se gana la entrada al taller enderezate de hoy a las 10 de la mañana la primera persona que me diga un momentito algo que yo haya dicho en este taller la primera persona que me diga que movimiento no debe hacer una persona con reemplazo de cadera tiktok no les voy a dar no les voy a dar la pregunta todavía porque si no Sara no tiene sino dos ojos tienes tiktok ahí también tiktok la primera persona que me escriba por tiktok va pero va porque por facebook no han dicho simón sánchez abducción no abducción es lo que toca hacer esto es abducción y esto toca hacerlo cuando uno le operan una cadera esto es la ley de la vida de que la cadera quede bien mire ella no cruzar la pierna pero que yo haya dicho en este taller hoy ángulo de más de 90 grados y ahí está rosa morán guerra rosa morán te lo ganaste nos vemos a las 10 de la mañana en enderezate vas a amar ese taller vamos para tiktok Sara un segundo listo a donde la primera persona que me conteste por tiktok se gana la entrada al taller enderezate un momentico un momentico un momentico Sara ayúdame 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 hay un motivo que no es el piramidal que puede dar dolor a la pierna ¿cuál es? cuando yo tengo dolor irradiado a la pierna eso lo llama asiática a todo el mundo uno es por compresión de piramidal en la nalga tiktok el primero que contesté ¿cuál podría ser otro motivo de un dolor que produzca irradiación a la pierna? un dolor irradiado a la pierna es que esto es como un colegio virtual donde ustedes aprenden tienen que terminar siendo fisioterapeutos todos después de todo lo que yo les enseño tiktok romy camila hernia discal romy camila hernia discal nos vemos en el taller enderezate un pantallazo y mándalo por mensaje directo de dm de instagram y ya te hacemos llegar el acceso al taller romy camil 22 espero tu mensaje cogen una bola agarran una bola de tenis porque en argentina coger es otra cosa agarran una bola de tenis la ubican en el piramidal esta es mi columna vertebral y a la salida a la pura salida de la columna me vengo con la mano me vengo con la mano sigo 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 en esta punta es donde me pueden poner las inyecciones me devuelvo me devuelvo aquí mucho más adentro es donde está el piramidal y el ciático eso les explica a ustedes porque el sitio de la inyección es aquí y no aquí porque donde a uno le pongan una inyección acá adentro le ponen la inyección en el nervio por eso de una vez aprenden por qué será que a uno siempre le ponen la inyección en la parte de afuera acá van a poner la pelota de tenis acá lástima que yo estoy toda de negro acá la columna acá el piramidal acá la inyección ¿se ve? sí estando con la bola de tenis en la nalga me vengo para la pared o en la cama me acuesto pongo mi cuerpo sobre la pared y le descargo todo el peso que yo sea capaz antes de que sea doloroso sostengo le quito presión en la siguiente repetición hago esto lo voy a exagerar para que lo vean pero no es tanto y hago esto 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 cuando ustedes lo hagan en su casa es un movimiento mucho más pequeño de un centímetro a dos para arriba y para abajo para adentro y para afuera para adentro y para afuera con un solo lado no con ambos lados una persona que ya tensionó el piramidal de un lado tiene altísima posibilidad de tensionar el piramidal del otro lado sesiones completas para mejorarse de una asiática las encuentran en la suscripción ¿pueden ensayarla gratis? claro que sí ¿cómo la encuentran? métanse a www.marcelapedraza.pilates.com y salgo yo de primera diciendo un fisioterapeuta en casa en una foto como así un fisioterapeuta en casa a las 24 horas ahí hay un cuadrito azul que dice suscríbete suscríbanse los programas tienen días de prueba gratis y pueden entrar y ver todo el programa de osteoporosis ejercicios para la fibromialgia ejercicios para rehabilitar una rodilla ejercicios de bajo impacto ejercicios a la hora de levantarse y acostarse y sesiones completas de pilates piso para que las hagan en su casa a la hora que quieran y puedan y desde cualquier lugar del mundo métanse suscríbanse echen una mirada a todo lo que son videos de ciáticas si sufren de ciática y van a ver que una actividad como esta les puede cambiar la vida gracias a todos por acompañarme quiero que se despidan con un corazón es lo único que yo les pido yo no les pido que paguen nada solo les pido que me regalen un corazón un corazón un corazón es mover su dedito y esto va a ayudar a que esta transmisión llegue hasta el último rincón del mapamundi para que todas las personas en el mundo de habla hispana que sufran de ciática tengan una alternativa para mejorarse sin tener que ir a un hospital y tener que pagar esto es una cosa gratuita y es una cosa pensada para ayudar a cada uno de ustedes me voy despidiendo ya tengo acá una cantidad de gente en el consultorio y tengo que salir yo no puedo seguir acá con ustedes eternamente me voy despidiendo gracias por todos los corazones me muero de la felicidad y los recibo de verdad con toda la felicidad listo ahí no no